¡Saca algo, no creo! ¿Para regresar y sacan algo? ¡No, palanca! ¡Se acerca! ¡Dawn, down, down! ¡Viene, viene! ¡Viene por ese oso! viene 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 sube se cayó se cayó ojo perro no, ahí está mi muñeca casi amor, casi que se dio la vuelta otra? otra vez se me saltó perdura